La Fundación La Gran Fraternidad Universal realizó la entrega de un kit de apoyo a una familia de escasos recursos que haya tenido un bebé este pasado 18 de enero, día en que nació su fundador, Serge Rauna de la Ferrier. Sí, gracias. La presidenta de esta fundación comentó que la principal finalidad que tiene es reeducar a la humanidad, fomentando en ella valores mediante la cultura. Por motivo del aniversario de natalicio de nuestro maestro, Serge Rauna de la Ferrier, un francés fundador de la Gran Fraternidad Universal, y este día fue el día que nació a las 2 de la mañana. Entonces, el propósito de nosotros es entregarle esta canastilla a la niña o niño que haya nacido el día 18 de enero, más cercano a las 2 de la mañana. Y queremos que se beneficie un niño de escasos recursos. Y bueno, estamos aquí buscando al bebé y ya lo encontramos en el Hospital de León. Los padres de la pequeña afortunada, Alberta Rojas Campohermoso, de 26 años, así como sus abuelos, se sintieron agradecidos por el detalle, y es que aseguraron que en estos tiempos es difícil adquirirlos. Pues eso es lo que no me esperaba, que pues iba a ser hoy este día, tan especial, pero pues estaba programado para el 27 de enero, pero mire, se adelantó. Oye, ¿qué es lo que tenía allá? ¿Les hacían falta esto? Pues sí, la mera verdad que sí, hace falta y ahorita están muy duros los trabajos y es muy difícil para, ahora sí que, a levantarse. Pero pues ahorita, mire, gracias a Dios estoy contento con mi bebé y con mi esposa, y estoy bien contento. Claro. Oye, ¿a qué le diré aquí a la gente de la asociación? Pues qué puedo decir, más que darle las gracias, que tengo, por decir, una bonita bebé. Oye, ¿cómo se va a llamar la bebé? Pues ahorita no lo estamos pensando, pero vamos a platicar para saber cómo le vamos a poner su nombre. La Gran Fraternidad está ubicada en Río Casones, 403, letra B, de la colonia Altavista. Con imágenes de Alberto Zapata para Informativo TV, Paola Roche.